Lo que siento por ti es tenura y pasión Tú me haces yo sentir que hay en mi corazón Tanto amor, tanto amor Yo nací para ti, tú también para mí Y ahora sé que morir es la tarde de vivir Sin tu amor, sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante lucero Se queda pequeña la frase te quiero Por eso mis labios y Vicente amo Cuando estamos juntos más nos enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor, amor Aquí hay amor, amor Aquí hay, 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 hay amor Este amor como espuma sube Y cuando te tomo de la mano por aquí Camino en las nubes Parece mentira que ya no recuerdo nada Cuando solo estuve Nada se podrá comparar con algo tan especial Te agradezco al tiempo Me ha demostrado que las cosas buenas llegan en cualquier momento Yo no imaginaba que por los seres no me deje este sentimiento Un amor puro y natural Digno de admirar Un amor de fantasía De una de romances y alegría De una de las calles cada día En alguien lo diría Que de ti yo me enamoraría Y que si tu amor yo viviría No sabría que esto pasaría Y que ibas a ser mía Y que yo querría Amarte por siempre Mi niña bonita Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Y siento que vuelo Más alto que el cielo Si tengo de cerca El olor de tu pelo Mi niña bonita Brilla ante el lucero Se queda pequeña La frase te quiero Por eso mis labios Me dicen te amo Cuando estamos juntos Más nos enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor 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 Amor